Rojas y los Fondos de Desarrollo Social, bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, JXC y el Peronismo Disidente piden informe al TSC. Las y los legisladores de Juntos por el Cambio junto al diputado del Frente Amplio Catamarqueño, Peronismo Disidente, presentaron al presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Moreno, un pedido para que ordene la realización una auditoría a partir del 11 de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha en el Ministerio de Desarrollo Social.